hola 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 cómo están muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de este programa el social tv las mejores opciones para disfrutar quedándote en casa te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales facebook e instagram el social tv también que nos mires en nuestros canales de hd 617 de cable visión y 805 de cable hogar nosotros seguimos acá disfrutando desde el country del jockey club de rosario y por un ratito te invito a viajar si soñemos prepara la valija cuántas veces te trajimos imágenes del país vecino de los uruguayos de las costas esteñas esta vez nuestro especialista en viajes el señor leo sale te va a traer las mejores mejores imágenes además los recomendados por si te volvés a ir te dejo con esta nota no te la pierdas amigos de social tv cómo están todos bienvenidos hoy comenzamos otro segmento como siempre que lo que hacemos hoy es viajar a través de las imágenes por el momento hasta que podamos salir a la vida y hoy el destino que te traje es punta del este porque lo elegí primero porque el social tv está presente todos los años cubriendo las temporadas de punta del este los eventos los desfiles y los mejores los mejores espectáculos en el social tv y además porque punta del este tiene una oferta súper variada para las personas exigentes que te gustan los buenos hoteles comer bien y demás punta del este lo tiene todo y también otra opción para por ahí diferentes propuestas para todo tipo de perfil de viajero que se adaptan también al bolsillo de cada visitante para que vos no te quedes con ganas de conocer punta del este hoy te traje un top five con los cinco imperdibles de punta y además te voy a contar qué novedades hay de la temporada vamos a poder ir no vamos a poder ir que se sabe que lo cuento ya mismo en nuestros cinco imperdibles por punta del este en el puesto número 5 tenemos a casa pueblo que es conocido por sus atardeceres por sus ángeles espectaculares y que acá además para el vilar o dejó grabada una locución que es un sueño y algo totalmente único casa pueblo sin dudas el puesto número 5 en el puesto número 4 vamos hasta enjoy que es el ex conrad y obovitch que es uno de los paradores que son tendencia y elegido por todos cuando vamos allá a la temporada porque porque todos los eventos importantes los eventos de las revistas de todas las celebrities se encuentran está acá en en soy punta del este en el puesto 3 vamos hasta el puerto y la península de punta del este que aquí se encuentran todos los bares donde todos los comerciantes están está buenísimo y además todos los cruceros llegan acá que sin lugar a dudas no podemos dejar de ir al puerto de punta del este y ahora sí si querés un poco de movida de noche la vida nocturna está en la barra que acá tenemos un montón de bares discotecas pubs y todo para pasar la noche elegida por los jóvenes sobre todo por la gente que también tiene alma joven se viven acá a la barra que está buenísima y ahora el puesto 1 por supuesto josé ignacio que es elegido también por todos los que llegamos a punta del este porque porque tiene lugares gastronómicos súper destacados y de alto nivel además hoteles boutique de lujo y una propuesta para todos los perfiles también que se acercan a josé ignacio acá lo que se destaca es la huella que también un parador donde podés almorzar cenar pasar una linda tarde en estas playas de arena blanca de josé ignacio así que bueno que tuvimos un top five por los cinco imperdibles en punta del este que tenés muchísimas otras cosas también para hacer vamos a poder ir no vamos a poder ir qué se puede hacer hay que estar atentos a los que digan y viendo si podemos armar nuestras varijas e irnos a punta del este hola por dónde estás fiesta súper buenísimo ya sabes ponerte bien el tapabocas que te cubra la pera la boca y la nariz obvio si no te miran mal si usas bien el tapabocas la vacuna sos vos